A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Al cabo de un rato me dispongo a llamar a un Uber que me lleve directo a casa. Tengo miles de mensajes de Natalia que no pretendo revisar. Estar ansiosa de que le cuente todo lo de entre telones. Avanzo hasta la puerta de emergencia ubicada en la parte posterior del recinto. Al abrirla debo atravesar un oscuro galpón repleto de contenedores y escombros. Diviso un par de tubos fluorescentes que indican el portón de salida hacia el final. Camino despacio advirtiendo una cantidad de parejas y grupos amontonados que participan en mini orgías. Seres vestidos de fantasía fornican con varios a la vez, gritando y moviéndose en diferentes velocidades, mientras otro grupo de espectadores se masturban unos a otros y se besan entre sí. Tengo que salir de aquí inmediatamente o de lo contrario me pueden acusar de andar fisgoneando. O peor aún, no lo quiero ni pensar. Esta gente anda en grupos y con todo lo que se echan encima pueden volverse locos. Me escabullo entre las cajas de madera apiladas, evitando hacer el menor ruido y sin mirar a los lados. Cuando miras te haces parte. La curiosidad tiene eso de integrarte en la escena por el simple hecho de enfocarte en ella. Por eso a veces las personas prefieren no mirar la realidad para no verse comprometidas. Y es así como cada vez aumentamos nuestra dosis de ceguera de cara al mundo. No hay maltrato, no hay misoginia, no hay gente que muere de hambre debajo de los puentes. Nada de eso existe y en esta oportunidad prefiero hacer lo mismo. Mantengo la vista fija en el segundo portón que ya diviso hacia el fondo. Un respiro de alivio se cuela por mi cuerpo hasta que alcanzo la salida. Mierda, está cerrado. Siento la desesperación nuevamente. Por fin afuera, ahí está la cordillera nevada, dándose un buen baño de tina con los primeros rayos del sol. Eso mismo debería ser yo. Aunque este frío está bien para mí. El aire montañoso me da una extraña sensación de limpieza y me conecta con la realidad de la ciudad del amanecer. Llega mi Uber y me sube inmediatamente. El auto arranca, pero nos detiene el semáforo. Observo a alguien en el callejón. En realidad son varios. ¿Quiénes? Reconozco a mis compañeras de camarín. Están ebrias y tambaleándose sobre los enormes tacones, dragueadas aún de Queens. Deténgase un momento. ¿Cómo? ¿Estas calles son peligrosas? Niega sin hacer caso. Lo que escuchó. Deténgase, por favor. Será solo un instante. No voy a seguir de largo aunque es lo que quisiera. No después de lo que he visto. Sé cómo terminan estas historias. Me bajo del vehículo con el motor andando, las luces encendidas y todas mis cosas adentro. Antes de alejarme, lo miro a los ojos y agrego. No tardo. El chofer asiente resignado mientras me acompaña con la vista hasta el callejón y se acomoda para contemplar la escena que está a punto de desatarse. Mírense todas, expuestas a cualquier cosa. Tengan amor propio y váyanse a dormir. No me digan que no se los advertí. Algo se precipita a mi espalda si no alcanzo a voltearme cuando un puño me tumba. Escucho gritos a mi alrededor y el auto de mi Uber que se aleja a toda marcha. Un tipo me voltea y antes de alcanzar a abrir los ojos comienza a pegarme puñetazo en la cabeza, arengado por otras voces masculinas que se ríen y que lo alientan para que continúe más fuerte. Intento cubrirme el rostro, pero es inútil. Pareciera que este animal ha determinado molerme. Cuando se cansa sigue otro. Siento que mi mandíbula se desencaja y vuelan unos dientes junto con mi conciencia. Desaparezco la oscuridad mientras los desesperados gritos de mis compañeras se hacen cada vez más lejanos. Que siga golpeando hasta que se duerma. Buenas noches. Estamos en La República leyendo El hambre de las bestias de Victoria Valenzuela. Una novela que tiene tres historias. Son tres historias que tienen en común la ciudad de Santiago, la noche, los bordes, la marginalidad. Y estamos con mi querido Alberto. ¿Qué tal, Lomar? ¿Cómo estás? Bien. Y en esta noche... Estamos solos. Esta noche, como leí un graffiti, estamos en estado de decepción. De decepción. Sí, evidentemente. Siempre estamos en estado de decepción. Sí, en todo caso, lamentamos la inexcusable ausencia de nuestros compañeros. Claro. Que nos habían insistido, además, en las necesidades psíquicas y ontológicas del desarrollo de la lectura de este libro para estos motivos. Pero, de todas maneras, bien, vale la pena ingresar al submundo que nos plantea Victoria Valenzuela con su novela El hambre de las bestias. Es una novela bastante prolija, como una especie de tono permanente de trasfondo. Es como hay un continuo en la obra que se mantiene. Se trata de evitar los excesos tonales, digamos, no se sale del registro. Eso siempre es un desafío muy complejo porque supone que la obra no anda buscando ni menos abusa de los puntos elevados. De los momentos como el que acabas de leer, que son momentos muy duros, que podrían haberse, con el uso de cierto tipo de adjetivo y cierto uso de ciertas palabras, podría haberse transformado en una escena más espectacular, si se quiere. Sino que hay un trabajo bien cuidado de mantener una cierta prolijidad, cosa que es interesante como forma de operación. Porque estamos hablando de un mundo que normalmente cuando es escrito, es escrito desde el frenesí, la locura, la exaltación, la droga, el peso absoluto de la noche. Entonces, en ese sentido, es un esfuerzo narrativo bien interesante porque nos saca de la fórmula clásica y tradicional. Y no obstante el título promete una cierta posición, digamos, el hambre de las bestias. No obstante esa crítica político-sexual que plantea el título, el juicio interno es un juicio mucho más pausado. Es un esfuerzo por poner en escena las formas de violencia que suponen las conductas que están en los bordes de la norma sexual imperante y de las conductas que son literalmente disidentes. Sí. Bueno, ahora que lo dices, recuerdo que eso fue lo que primero me llamó la atención. Esa contención, esa falta de adjetivos y de, por ejemplo, algo que puede ser un recurso que no se puede descalificar de entrada, pero, como tú dices, lo más común que es el recurso, por ejemplo, a la jerga o a los insultos, al gravato, a tratar de mimetizarse y mostrar a las personas que están en una cierta condición, desde un lenguaje siempre muy extremo o muy... que es reflejo de las descalificaciones que sufren esos sujetos, o sea, es como la respuesta al mismo nivel. Un lenguaje precarizado. Un lenguaje precarizado y, además, tan básico como el lenguaje que ataca a los diferentes grupos que aparecen en esta novela, porque digamos que estas tres historias son la de una mujer que es peluquera, que saca con esfuerzo su peluquería adelante, asociada con su hermano, que es un tipo de éxito, que la está descalificando permanentemente, que está enamorada de un tipo del colegio que luego se hizo famoso y se fue a Alemania, un DJ. Está la historia de una drag queen, que es justamente lo que leí al principio, que sale después de una presentación donde triunfa en una competencia bailando con tacones sobre el escenario y que ella tiene una academia y tiene que ella hacerlo todo, pone una academia de baile, tiene que salir en la noche a pegar con engrudo los anuncios, los afiches. Y está el otro grupo que son muralistas, que hacen graffiti, murales, y que hay un niño, un niño escapado de una institución junto con otros dos niños que en la novela finalmente mueren por la condición en la que han vivido siempre. Y este niño que se asocia a un muralista y al amigo de este muralista y hacen un grupo que son los mistrales. Esas tres historias uno pensaría que en algún momento van a coincidir y qué sé yo, hay un punto en el que un personaje, Alejandro, que es un kinesiólogo, es kinesiólogo de la, es vecino de la peluquera y es kinesiólogo de la travesti, pero más allá de eso casi no hay contacto, sino que es más bien la situación, la ciudad, la noche, lo que está ahí. Y entonces podrían ser tres historias independientes, pero está en lugar más que los acontecimientos como lo que unifica estas tres historias. Claro, es una obra ambientada en Santiago y efectivamente proclive a la escena nocturna con además incrustaciones claras de personajes que llegan de distintas maneras desde los márgenes. O sea, no es solamente un mundo del travestismo y la disidencia sexual, sino que también están los niños abandonados, están... La gente de las tomas, como los muralistas. Las tomas, el río Mapocho, entonces hay una, es la confluencia de esos márgenes ocultos, relativamente ignotos, sobre estas historias que de pronto tienen emergencias muy, muy parciales en el caso de nuestra opinión pública. Claro. Que se yo, que aparecen estos fantasmas cuando apareció el caso de Spiniak. Así es. Entonces las historias de la Ribera, del Mapocho, pero no hay mucho más. Y además con esta conexión un poquito desquiciada y desquiciante con el gran mundo. O sea, también quien actúa en los grandes escenarios de las artes que son de los márgenes, también tienen su viaje a su propia Meca. Sí. Y tienen la posibilidad de ir a su propio gran teatro, que son estos eventos internacionales de los grandes dobles, trans, de artistas conocidos, qué sé yo. Y en ese juego, como que surgen además ciertos valores que tensionan, que problematizan la historia de origen. Entonces es una novela que explora ese mundo, pero sin pretensión etnográfica. Ajá. Yo no tengo la impresión, no conozco particularmente ese mundo, no he hecho etnografías en ese mundo, pero sin la pretensión de esa obra que pretende decir que todo lo que está ahí es cierto. Claro, y que nos va a entregar, nos va a abrir ese mundo, como que, claro, esto es... No es Gomorra, desde el punto de vista de la mafia napoletana. No. No es la novela que hicimos de este tipo que había vivido en el río Mapocho y que después fue delincuente y escrito... Sí, el río, el río de Gómez Morel. El río de Gómez Morel. Sí. Entonces, no, porque esto no está basado necesariamente, bueno, naturalmente yo lo desconozco, pero no está basado necesariamente en la experiencia, sino que en el esfuerzo de comprender, de someterse al proceso de comprender las problemáticas que subyacen a un determinado mundo. Sí, aquí, bueno, al iniciar dice, agradezco especialmente a Matías Keller, Loretta Aguayo y Patricio Moreno, cuyas historias fueron inspiración para esta novela. Probablemente hay una investigación. Claro. Probablemente hay un referente, seguramente, pero está eso, que es... Pero además el epígrafe original es un epígrafe muy de... más centrado en la alta cultura, o sea, cuando sonrío sin querer me tapo la boca con la mano, de Lucía Berling. Sí. O sea, entonces hay un esfuerzo de conexiones, que no es simplemente ir... O sea, no es un esfuerzo de decir, yo he conocido este mundo, lo comprendo a la perfección y quiero plasmarlo en esta novela. No es ese el... No, y tampoco es una cosa de salir desde ese mundo como, qué sé yo, Lemebelo, sino que es... A ver, yo pensaba que pueden tener estos personajes como punto de contacto y estaba esto de que en algún momento están en una situación muy difícil y aparece alguien que es, en cierta forma, una entrada a otras posibilidades, a otro mundo, una salvación. Por ejemplo, el niño que deambula por las riberas del Mapocho y se encuentra con el muralista y el muralista, junto con su otro amigo muralista, lo adoptan y le enseñan el oficio o la salvación, qué sé yo, de la peluquera que tiene este amigo DJ que le paga en algún momento que está aproblemada, le paga las cuentas y además la sostiene emotivamente porque él desde el colegio la valoró y bueno, después la dejó muy triste cuando él se fue del país o la travesti que justamente tiene su momento cuando triunfa en este baile y le ofrecen, le hacen una gran oferta y ella por lealtad a las otras travestis la declina pero ahí tiene una amiga que se llama Natalia que es una persona, qué sé yo, que tiene su trabajo y que la apoya como amiga, como vecina entonces hay ciertas relaciones que hacen que haya una esperanza y que estos personajes puedan salvarse y eso es lo que yo veía, que siempre hay alguien que está ahí y que tú tal vez no pensabas pero te está apoyando Sí, eso es interesante, hay un esfuerzo como en esta estructura lo que se llama en semiología la estructura de Greimas digamos del modelo actancial sujeto que hay ciertas funciones que se cumplen dentro de la narración donde uno puede enfatizar más la idea de él normalmente está muy enfatizada la idea del oponente toda obra más pop está centrada en la idea del oponente aquí el oponente es muy abstracto el oponente es el macho que al mismo tiempo que suele andar buscando para consumir prestaciones muchas veces de los travestis al mismo tiempo lanza su ira sobre ellos fuertemente pero ese es un oponente abstracto no tiene nombre y eso que tú dices de la función es justo porque aquí lo que yo vería sería tal vez el aliado el personaje aliado ese es el que crece el que crece siempre son los aliados que incluso en estos casos el personaje aliado además el aliado no tiene por qué ser por ejemplo incluso puede no ser humano en este caso hay también incluso animales que son parte de los aliados en la literatura tradicional, en los cuentos tradicionales folclóricos siempre está el animal que aparece y tiene un don o sabe algo la primera historia se llama de hecho algo así como entre perros y gatos sí, entre perros y gatos sí entonces tiene ese significado bueno yo por este asunto no sé si quieres que ya vayamos con el primer tema o tenías o redondeamos no sé, no, no si quieres vamos al tema y así volvemos pronto si quieres pongo el tema inmediatamente yo no tengo inconveniente tengo aquí una hipótesis bueno porque de acuerdo a esto que te decía yo de la función sí me acordé de una canción de un grupo que se llama RBD que es un grupo que se hizo a partir de una teleserie mexicana sí, claro y tienen esta canción que se llama Sálvame donde dice que es casi no sé mitológica o siempre me llamó la atención mitológica o religiosa Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás esta cosa un poco y entonces ese pedido No me dejes caer jamás yo creo que puede estar un poco ahí Sálvame de la oscuridad sí efectivamente claro es esta idea de que hay decisiones o o deseos o búsquedas que en la vida te ponen en una posición que supone unos riesgos existenciales importantes no obstante es tu decisión es tu posición en el mundo sí y frente a eso tú vas a necesitar a tu alrededor alguien que te salva tú tú o el otro que tú salvando al otro también aparece mucho en la obra claro eso lo que tú dices las decisiones por ejemplo la drag queen era un empleado de un call center y se decide dar este salto y arriesgarse y hacer lo que realmente le interesa y deja a su familia que su familia siempre una familia ignorante que siempre lo despreció llena de prejuicios no sabe más ellos lo echan y se dedica a toma este nuevo camino y esa decisión marca todo y es como como que todo vale la pena a partir de esa decisión al punto que cuando se viste dice yo sé que me he visto con más brillos de lo que a la gente le importa porque a la gente no le importan realmente los brillos de la ropa pero a mí me parece importante y me gusta que sea que sea rutilante el vestuario así es pongamos a Manuel García Manuel García es que bueno pongamos primero a Manuel García y después ponemos no pongamos a Manuel García y después ponemos el tema que que íbamos a poner no hay problema no hay problema ya entonces Manuel García tiene un un tema que viene bastante preciso y se llama María bien si ahora mismo yo me voy no te pongas a llorar nuestra historia es mucho más que la historia de un final si yo fuera un chico trans y encontrar y encontrará un nuevo amor como un triángulo vital como el altar no te pongas a llorar no te pongas a llorar es común es común mucho más de lo que hablan los que hablan los que hablan dulcemente una mañana linda despiertas despiertas con las flores María una mañana linda despiertas por la noche y el día María María si tú amaras a alguien más y ese alguien es mujer podríamos ser los tres podríamos ser algo más que los besos y la miel que vivimos que sentimos y no tuvimos tiernamente salvajemente una mañana linda despiertas con las flores María una mañana linda despiertas por la noche y el día una mañana linda despiertas con las flores María 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 Gracias por ver el video. Oscar, ¿puede existir una liberación más grande que esta? Quedé. Me han pedido batallar a nombre de la casa y aunque Leio Mí no estuvo para juzgarme, mañana la voy a conocer. Mañana voy a batallar en su nombre y por fin cumpliré mi sueño. No existe un mejor lugar para celebrar que no sea el Rockefeller, el rascacielos más grande de la ciudad. Parecemos dos locas desatadas bailando a miles de metros de altura mientras el viento barra nuestros gritos y nuestras lágrimas que se me escapan. Quédate ahí, que la toma es perfecta. El viento, el Central Park, las ciudades de las alturas. Ahora saluda y grítale al mundo la buena noticia. Estoy demasiado loca, grito. Oscar continúa grabando la historia de este viaje para subirlo a mi canal de YouTube una vez que lo edite, pero sospecho que lo hace también para que saque todo lo que he venido acumulando hace años. Como sea, su idea resulta y la comprobación es que esta tarde en la audición salí adelante sin ocultar quién soy. Otras veces olvidaba, hoy recordé, y llevar el sentimiento a flor de piel hizo que mi presentación fuese distinta. Los que nacimos en la miseria bailamos mucho mejor que aquellos que siempre han vivido en la abundancia. Eso es un hecho. Quien no ha tenido para comer, quien no ha tenido una familia, quien ha vivido la violencia, tiene más sufrimiento y, por cierto, más rabia, como yo. El día que encontré el bogey me aferré a él desde mis entrañas y eso es lo que me permitió sobrevivir. El hambre de las bestias, Victoria Valenzuela, en esta noche junto a Omar Sarrás, en el fragmento que está dedicado a la danza, a la danza. Sí. Bueno. Es un capítulo interesante. Interesante. Es bien bueno. Sí, cuando empieza también, cuando escribe la clase y la gente que llega a la clase. Y cómo es también, es bueno porque muestra cómo justamente es la salvación o es la puerta para decir lo que uno no puede decir normalmente porque simplemente no tiene dónde decirlo, porque no hay espacio, porque no hay discurso, porque uno no sabe cómo decirlo. Entonces, con el baile y con este tipo de decisiones, uno puede hacerse un espacio, abrirse un lugar en el mundo. Claro, y la ventaja del baile como espacio donde la reflexión es un enemigo, entonces tú puedes liberarte. Sí, justamente. Dice, en la primera clase, dice, primera clase, una de las cosas más difíciles para comenzar cualquier tipo de danza es dejar de lado la razón. No pensar. Cuando piensas en cómo te mueves, lo perdiste. Se trata de darle independencia a músculos que no sabías que tenías. Para lograrlo hay que practicar y sentir. Lo demás es pura técnica agregada. No comiencen a moverse hasta que sientan la música. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y dos, y tres, oh, y así. Entonces, claro, está esto. La danza y... La dimensión ritual, el encuentro ritual con la música y con el cuerpo al mismo tiempo y esta prohibición. Algo así como no baila hasta que deje de pensar. Exacto. Lo que hace que normalmente yo encuentro que eso es completamente cierto, a tal punto que cuando voy a una discoteca no me muevo. Claro. O sea, dejar de pensar. No. ¿Cómo se hace eso? O sea, no. Entonces, es muy... Bueno, en todo caso, Omar, debo decir aquí, desclasificó la información. A ver. Es un gran bailarín. No, hago lo que pueda. Gran bailarín. No, además que en realidad lo que me parece es que el baile tiene que ser una oportunidad de que todo el mundo haga lo que quiera. O sea, el problema es que a todas las áreas que pueden ser gozosas se expande esta exigencia malvada de ser bueno, de ser mejor, de ir de acuerdo a algo. Yo creo que en el baile el que se mueve, tienes que moverte como te dé la gana y por eso a mí, por ejemplo, voy a bailar salsa, que sí, cuando alguien da un espectáculo, porque no me acuerdo que hace mucho tiempo, no sé si fue Ricky Martin o Chayanki, hizo una canción que se llama, una película que se llamaba Salsa. Y era casi ballet. Era una cosa así que los tipos saltaban, hacían piruetas, todo. Cuando uno puede bailar salsa en una baldosa, puede hacer lo que le nazca, lo que le salga, sin necesidad de hacer ningún malabar. Bueno, puede hacer lo que te nazca y lo que te salga cuando tú ya sabes los principios fundamentales. Pero hazlo mal. Por ejemplo, bueno, y te digo, yo en Ecuador iba a una zarzoteca que ya no existe, que se llamaba César y Bo, que fue inspiración para la maestra vida de acá, porque el dueño de maestra vida vivió en Ecuador. Y en César y Bo, ¿cuándo se terminó César y Bo? Cuando empezó el ballroom, cuando empezó toda esta cosa del baile cubano. La escena. La escena cubana. Entonces había cuatro tipos que te ocupaban la mitad de la pista, palmeándose entre ellos, haciendo coreografías. Cuando se volvió espectacular. Claro. Entonces toda la gente que iba... La gente normal dice, no, yo no voy a bailar el lado de estos gallos. No, no. Y toda la gente que fue siempre el público de la zarzoteca y que llegaba, estaba a un lado por esto. Entonces ya la gente dejó de ir y ocupaban la pista cuatro personas. Y si no es que la llegada de los cubanos destruyó a la salsa en Ecuador. Bueno, puede ser, puede ser. Pero el asunto es que la salsa vivió mientras fue... Sabes que es culpa de los cubanos de todo, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Es una hipótesis interesante. Fue un castrochavista el que acabó con la salsa en Ecuador. Sí, yo creo que el castrochavismo terminó con la salsa. Sí, sí, fue una penetración. Ahora, el asunto es que, bueno, cuando se vuelve competitivo, espectáculo, y aquí está eso. O sea, de todas maneras, esta danza es una danza que quiere el éxito, que quiere también una forma de un grito, una forma de expresarse, de salir del clóset, de afirmar tu identidad sexual, lo que sea. Muchas cosas. Pero me pareció interesante todas las reflexiones que hay también sobre ese mundo y sobre lo que significa para las personas que lo ven como una actividad principal en sus vidas. Sí. Oye, ponemos el siguiente tema, ¿no? Ya, pues pongamos. Pero antes de eso, déjame decir una cosa. Que no se nos... porque después se nos empieza a romper las cosas y todo eso. Todos esos temas. Este libro, como todos los libros que leemos, proviene, de hecho aquí está, la marca, la huella, proviene de la librería Eclepsidira, cuyo formidable y maravilloso lema es fe en el tiempo. No nos olvidemos que nosotros en Chile tenemos uno que es por la razón o la fuerza. Ah, sí. Entre por la razón o la fuerza y fe en el tiempo hay una diferencia sideral desde el punto de vista de la bonomía del origen. Eclepsidira, que está en José Pedro Alessandri 94, exactamente a metros de la puerta única del metro y a pasos de José Pedro Alessandri a Avenida Macul y a pasos al mismo tiempo de Irarrázaval y a literalmente 145 pasos de la plaza Ñuñoa. Entonces, en esa posición estratégica fundamental se encuentra librería Eclepsidira que además usted puede requerir, si lo necesita, si lo desea, los libros a distancia. Sí, se puede mandar un correo electrónico, se puede comprar, hay un carrito de compra en la página web, que es librería Eclepsidira.cl, están en Facebook, en Instagram. Eclepsidira.cl y estamos en Instagram, sí, sí. Entonces pueden a partir de allí efectivamente ir y hacer las compras y les llegará el correspondiente despacho, no hay ningún problema. Y por otro lado también pueden además llamar o escribir para poder solicitar y preguntar y si acaso está para luego pasar a retirarlo si es que es menester aquello. Con todo gusto, con el mayor gusto, ojalá nos consulten y cuando no tenemos el libro vemos la situación, qué es lo que está pasando con el libro, si está descontinuado o qué sé yo, tratamos de conseguirlo. Y aprovecho, pasó la señora María Angélica San Martín Espinosa, ex profesora de la Universidad de Chile, del Departamento de Educación, y mandó felicitaciones al programa, a Alberto, a Patricio, Antonella, por los análisis de los textos. Aquí me escribió, programa de divulgación, con interesante análisis de los textos. Así que a la señora María Angélica San Martín Espinosa, ex profesora, que seguramente va a ser profesora de por vida, porque siempre a alguien le estará enseñando con la experiencia que tiene. le mandamos un saludo y un agradecimiento por su buena opinión que tiene del programa. Sí, por favor, un tremendo abrazo para ella desde esta calurosa noche. Así es. Bueno, entonces ahora vamos con el tema de RBD, Sálvame, Sálvame de la soledad, de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Excelente. Extrañarte es mi necesidad, Vivo en la desesperanza, Desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, Con el nudo en la garganta, Y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón, va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame de la oscuridad, Sálvame de la oscuridad, Sálvame de la oscuridad, Estoy hecho a tu voluntad. Sálvame de la oscuridad, 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 Estoy hecho a tu voluntad. Sálvame de la oscuridad, Sálvame de la oscuridad, Sálvame de la oscuridad, No me dejes caer jamás. Sálvame de la oscuridad, Sálvame de la oscuridad, Sálvame de la oscuridad, Estoy hecho a tu voluntad. Sálvame de la oscuridad, 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 él me dice que al menos sé contestar y que eso le gusta que sea así achorao me cuenta que con el manuel son socios de pendejos hace muchos años ya trabajan y se cuidan se llaman mistrales por una señora que está muerta y que todo el mundo los cacha dice que ser muralista no es un juego y que muchas veces es peligroso sobre todo cuando se toma las murallas sin permiso si los pillan los llevan en cana por eso trabajan de noche casi siempre a la hora en que todos duermen dice que lo primero que tengo que hacer es morir pollo y no si con herna pero que me puedo quedar hoy y ver qué pasa me mira desconfiado no importa yo me sé ganar van a cachar que les sirvo y me dejarán ser uno de ellos un mistral cuando les pregunto a qué hora partimos al trabajo se quedan callados esperando que uno diga algo primero al final nadie dice nada y seguimos caminando por el río ellos van más adelante y yo los sigo atrás con los perros que corren a buscar las piedras que les tiro voy a tener que dejar a los quiltros por acá y que me esperan a la vuelta ya lo he hecho antes cuando me desaparezco qué dirán ahora no puedo escucharlos porque hablan despacio como en secreto caminan llevando todos los sacos no quisieron que les ayudara el loco john es más alto y flaco que el manuel anda desparramado y se mueve como bailando tiene el pelo hasta la cintura y se lo amarra con una trenza parece un bicho flaco y oscuro como un zancudo con sombrero usa ropa más grande que la mía yo creo que él se le eligió así no como a mí que me eligieron entre lo que había se da vuelta para ver que yo esté que yo no esté sapeando y le dice más cosas al manuel está enojado no quería a nadie y llegué yo a puro molestar estamos leyendo el hambre de las bestias esa parte de la llegada de este muchacho a los mistrales entrando por la ventana en el fondo de esta organización artística que compite a mucha distancia pero compite con la brigada ramona parra y que andan por las noches entonces buscando espacios donde poder hacer sus murales a veces con mucho riesgo por ser ilegales en algunos casos sin permiso entonces es muy bueno porque está hecho en un detalle en una sensibilidad que es este detalle de el arribo del que incomoda que camina atrás de los otros sin saber lo que van hablando que va con los perros que tiene que administrar los perros que van que van acompañando este caminar como suele acontecer el perro que nunca falta pero por supuesto por supuesto o sea que que cuando ve una persona se te pone al lado y va caminando y cuando ve un carabinero lo ataca es un objetivo que no entendemos todavía no no todavía sí sí qué elemento genético activa el uniforme de carabinero sí cierto cierto cruzas la calle y va contigo pero claro sí no y luego pasa alguien en sentido contrario y se va con esa persona de vuelta claro sí pero si 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 es alguien uniformado normalmente no claro entonces es bien es bien es bien interesante muy bonito ese todo ese todo esa trayectoria de las cosas que pasan normalmente cuando uno anda en esa sensación de que está en un lugar donde no lo quiere entonces uno hace la prueba y le dicen nada arregla la escalera arregla la escalera hasta que va a salir perfecto el tipo se cae con la escalera que se rompe entera no servía lo pobre que haga cunería para siempre y tú entonces vas quedando pero claro desmoralizado pero al mismo tiempo eso a pesar de que el tipo se haya caído y se haya quedado con punto en la cara todo el muralista después de que este niño arregla la cree que arregla bien la escalera igual se hace un vínculo está esta cosa de que resulte no resulte estamos lo mismo sí sí pero pero sí me refiero a esta cosa subjetiva de cuando uno es un muchacho un niño y quiere hacerlo y quiere hacerlo bien lo hace mal y anda preocupado de tratar de cumplir las expectativas de estas personas que que no es que los admirase de antes sino que que son por un lado la primera oferta de vida que tienen que tiene después de del mundo de donde venía que al mismo tiempo hacen algo que tiene algún interés que no es una cosa que una cosa extravagante o sea llegar al mundo de los márgenes y aparezcan estos tipos que citan a una poeta que él no conoce claro y hacen bueno y eso es interesante que el centro de la actividad artística que tienen en el momento en que aparece este niño que el laucha que es rené después él mismo se había olvidado de su nombre cuando aparece él es este grupo que son diferentes muralistas dirigidos por alguien que fue de la o que de la de la ramona parra y que se juntan en un lugar parece que con algún apoyo municipal o de alguna escuela sí y van a hacer un mural para que la gente que va a esos terrenos vacíos abandonados a pasear con la familia tenga la alegría de ver estos colores y ese mural tiene que ver con un poema de gabriela mistral de tres árboles derribados al costado del camino que están a pesar de todo están juntos aunque estén ahí que el leñador lo deja ahí botados entonces esta cosa de los tres árboles también es simbólicamente estos dos amigos muralistas con este niño que llega exacto exacto claro está esa simetría pero también está y a mí me parece que es muy es muy interesante esa capacidad de victoria valenzuela para para porque insisto la mayor parte de 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 obras que tienen una que tienen un foco más allá de lo narrativo además político que pretenden tener una alguna clase de impacto en una en la promoción o denostación de una doctrina de una visión de mundo la mayor parte de el el ejercicio del detalle ajeno aquello es un ejercicio que le cuesta mucho ese tipo de obra sí y y la verdad es que lo que enriquece una obra cualquiera sea y en cualquier es cuando tú te alejas de ella un rato ajá hay obras extraordinarias que lo que lo que entregan las novelas me refiero porque en los cuentos no te puedes alejar pero las novelas normalmente en la mitad aquellos que son grandes autores se alejan un rato con algún personaje secundario reciclan el mundo por otro lado sí y después vuelven ya a navegar el la corriente principal eso que que dices tú me parece que es justo la sabiduría que tenían los grandes escritores hasta no sé los mediados del siglo medio siglo 20 claro que era este rodeo sí pues que no es sólo la cosa de ir directo luego que se yo vienen escritores extraordinarios que son más telegráficos más al que se yo Hemingway o que se yo con el periodismo carver carver pero pero eso de que haya un capítulo que es una un paseo que no tiene nada que ver con todo lo demás es extraordinario y es muy difícil es muy difícil porque si si queda impertinente no sirve claro y si queda pertinente tampoco sirve sí claro no sirve esa es la definición justamente entonces y y además está esto de que normalmente tú estás escribiendo y hay una presión de ceñirte a la historia o qué sé yo y este rodeo es una una apuesta un poco decir ya puede que no resulte pero hacerlo yo en dostoyevsky hay cualquier cantidad de capítulos que uno podría arrancar y igual la historia está y eso es eso es yo me acuerdo cuando yo con un tío con mi tío juan no en las noches de camping nos dedicamos a buscar satélites en el desierto mirando el cielo no no caído los satélites mirando el cielo pasar los satélites entonces te pones a mirar el cielo en búsqueda de una estrella que se mueva a más velocidad a una velocidad ostensible para lo que es el cielo y que eso es un satélite que obviamente no es una estrella es una cosa muy pequeñita que está mucho más baja y que huye un movimiento no es que sea tan rápido sino que simplemente porque está más bajo recorre la esfera celeste más rápidamente y bueno y resulta que en ese en ese ejercicio lo que él más me explicaba y me exigía para poder encontrar porque al principio me costaba mucho encontrarlo era que no se buscan los satélites con el centro de la vista sino que con el rabillo del ojo tú no vas a ver el satélite si estás buscando con el centro de la vista hay que estar atento a lo que pasa en la periferia de tu ojo cuando cuando tu ojo ve que algo se mueve en ese instante y ahí puedes usar el centro de tu vista pero no se encuentran sino lo claro eso bonito y eso 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 es ahora te digo también puede ocurrir que tú te das una vuelta como aquí por ejemplo en este caso del poema de gabriela mistral te das una vuelta y puede ser que tú alejando te encuentras igual un eco de algo que está siendo parte de la historia entonces también el rodeo puede mostrar que esto que ocurre acá existe también en otros ámbitos o sea puede puede hacer una de alguna manera amplificar o darle más realidad a esto entonces por ejemplo aquí el poema de mistral que va a estar en el mural de los tres árboles dice tres árboles caídos quedaron a la orilla del sendero el daño el leñador los olvidó y conversan apretados de amor como tres ciegos el sol de ocaso pone su sangre viva los hendidos leños y se lleva los vientos la fragancia de su costado abierto uno torcido tiende su brazo inmenso y de follaje trémulo hacia otro y sus heridas como dos ojos son llenos de ruego el leñador los olvidó la noche vendrá estaré con ellos recibiré mi corazón sus mansas resinas me serán como de fuego y mudos y ceñidos nos hay el día en un montón de duelo bueno y este es el el poema que va a estar en el mural que están haciendo un grupo grande de muralistas dirigidos por nahuel que es un alguien que fue de las brigadas ramón aparra y ahí está el niño que tiene que después firmar también ahí bueno y hay toda una cosa otra y en esta historia también hay algo interesante que es el lugar donde van a morir los vagabundos y los niños sí que eso también es interesante porque es como en un momento laucha lleva a manuel a un lugar y eso uno en ese momento yo como que dudé dije esto puede ser una cosa realista o es una cosa como una propuesta un poco onírica fantástico onírica y perfectamente podría ser realista claro 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 que hay uno no sabe si efectivamente si está frente a un a un Vargas Llosa o un Amuno exacto exacto claro tú no sabes y entonces llegan a un lugar del río del río donde la gente simplemente va ya cansada va o niños abandonados o vagabundos van a morir a dejarse morir o a pedir que los ayuden a morir y los dos amigos que escaparon con el laucha de suponemos una institución es una institución tal vez el cename van a morir a ese lugar ¿no? el sombra y el jano pido disculpas porque mencioné a Vargas Llosa como uno de los como el esténdal latinoamericano del realismo pero después de lo que dijo esta semana que dijo que nunca se había imaginado que en Chile podía pasar algo como esto que todo funcionaba tan bien su nivel de realismo claro se vio un poco dañado y una visita fíjate que a propósito de Gabriela Mistral y de la recuperación del elemento patrimonial hay una obra musical que yo tengo el disco pero estoy viendo que está en Youtube que es la producción que hizo Kike Galdámez que es un gran músico chileno que es uno de los integrantes de Illapo allí se hace cargo de los vientos fundamentalmente aunque no exclusivamente como todo gran como todo gran músico y él hizo un disco entero a partir de textos de Gabriela Mistral formulándolo en canciones y eso siempre es difícil y quedó bastante bueno entonces les sugiero allí porque nuestra vinculación con Gabriela Mistral es una vinculación un poquito pobre insuficiente a tal punto que le pusimos a un centro cultural Gabriela Mistral pero le decimos GAM claro eso eso da para un programa todo esto de las siglas y los acrónimos y los todo esto de que al final empezamos a usar estos estos iniciales sin saber lo que significan entonces no claro se llama GAM pero además es FAM pero es fantástico porque tenemos y la sala las dos salas principales se llaman sala 1 y sala 2 claro podría haber sido tal alacar no sé algo algo un poco más el nombre de una obra de Gabriela Mistral o el nombre de algún alguien importante músico o actor o dramaturgo nacional es cierto y pareciera que no hay nada o sea tenemos tantas calles en general tenemos tantas cosas y tenemos estos artistas que son una cosa increíble los nombres de calles se repiten se repiten eso se repiten y todas las ciudades y en la misma ciudad tú buscas en diferentes comunas está la misma calle y están todos estos artistas que son extraordinarios y no hay una calle estamos en una época en que hay que cambiar el nombre a las cosas así que sí 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 hay que aprovechar el momento claro bueno lo que dijimos en el otro programa como dice Yapu más justicia menos monumentos y hay que hay que cambiar hay que cambiar las calles hay que ponerle otro nombre porque la realidad ya cambió así es así es bueno a mí la obra me gustó muchísimo porque tiene varios elementos que yo diría que conectan mundos que normalmente cuesta que se conecten y que estén y que estén articulados con cierta o sea el perfil de los personajes de los márgenes la irrupción en ellos que es algo que pasa realmente la irrupción en ellos a su alrededor el encuentro de ellos con importantes de pronto obras de arte el mural de la obra de Mata ah sí hablan de eso en la granja en la granja en la granja que lo se recuperó que lo pintaron encima en su momento y que luego se fue recuperado el gol de Chile el gol de Chile sí que eso no ya del año 71 claro entonces ese tipo de detalles que de alguna manera te despiertan una comprensión más relevante creo que ayudan bastante a ir recorriendo la obra porque las obras son mucho la historia que vas a contar mucho el perfil de los personajes pero también está estos encuentros de los personajes con ciertos objetos que tienen un significado y en ese sentido yo creo que la construcción de la obra es bien bien interesante me gustó Victoria Valenzuela digamos que es del año 81 nació el año 81 o sea estamos hablando de una persona que en este instante tiene 38 años ajá y es psicóloga porteña porteña y está bueno ahora parece que está en Nueva York y ha trabajado en diferentes lugares es interesante así es y tiene una novela anterior que es Con permiso para amar ajá bueno tenemos grandes novelas tenemos muchas cosas en Chile como conversábamos el otro día con con Patricio con nuestro amigo Patricio López que no está aquí ahora uno se queda sorprendido de que Inti Jimani sea chileno se queda sorprendido de que Violeta Parra sea chileno porque hay tanta cosa maravillosa y yo te digo yo creo que muchas veces son más conocidos por ejemplo en Ecuador yo creo que sin ser un país que se destaque por su actividad cultural pero se leía mucho Neruda o había gente y aquí no sé casi que la adolescencia tenía la obligación de los 20 poemas de amor entonces de alguna forma tenemos que redescubrirnos vernos ver todo lo que tenemos y por algo esta gente Inti Jimani Neruda todos los artistas Gabriela Mistral no salen de la nada o sea nosotros no somos tan malos como creemos no somos tan poca cosa como creemos o sea nos tenemos que querer y yo creo que eso se ha demostrado en esta época en la que las cosas empiezan a ser tener un futuro esplendor hay que elegir un poema y hacerlo en el artículo 1 de la constitución eso eso sería una buena propuesta listo ya nos vamos nos vamos les mandamos un abrazo que tengan un buen fin de semana una buena noche de sábado y esperamos encontrarnos el otro fin de semana que estén muy bien muchas gracias Antonella Esteves Patricio López Alberto Mayol y Omar Sarrás y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones los esperamos